La empresa china de transporte de pasajeros Didi buscará desbancar a empresas como Uber y Cabify en la Ciudad de México, ya que a partir del 21 de noviembre empezará sus operaciones en las 16 alcaldías de la capital mexicana. El líder de operaciones de la compañía en la Ciudad de México, Pablo Mondragón, señaló que en condiciones constantes, los viajes de los usuarios serán entre 5 y 8% más baratos que su competencia. Buscamos tener mayor accesibilidad de precios para que más usuarios puedan utilizar la plataforma y tengan una opción diferente de movilidad. Con condiciones estables buscamos ser alrededor de un 5 a un 8% más accesibles que alguna otra opción de movilidad, además de los incentivos o de las promociones atractivas que vamos a tener del lado de los usuarios. Asimismo, expuso que buscarán que sus conductores tengan mayores ganancias de alrededor de 12 mil pesos semanales al disminuir su margen y tener una tasa de servicio de 10% por debajo de Uber o Cabify. Del lado de los usuarios, invito a todos los interesados a que descarguen la aplicación para que puedan gozar de 500 pesos de descuento en 7 viajes por un periodo limitado. En Didi vamos a aceptar el pago en tarjeta de crédito y de débito. Durante la presentación ante medios, se explicó que en materia de seguridad, la aplicación cuenta con un kit de herramientas donde los usuarios podrán compartir su viaje hasta con 5 personas de confianza y tiene un botón de seguridad para situaciones de peligro con dos opciones, llamar al 911 o línea directa de Didi Rescue. Se comentó que en la selección de conductores se cuenta con métodos estrictos que incluyen pruebas de control de confianza, aunado a un seguro para conductor y pasajero durante los viajes en caso de accidentes y un sistema de predicción de comportamientos peligrosos. Didi ya operaba en ciudades como Toluca, Monterrey y Guadalajara. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.